Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Aaah! 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 ¡Aquí hay personas heridas! ¡Estoy aquí! ¡Aquí hay personas heridas! ¡Aquí hay personas heridas! ¡Aquí hay personas heridas! ¡Aquí hay personas heridas! ¡Ayuda! ¡Jonas! ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡No puedo morir así! ¡Aquí hay personas heridas! ¡Socorro! 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 ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡No te pierdas! La marea Tengo que salir de aquí Más fuego Gracias a Dios ¿Qué clase de dispositivo es este? 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 ¡Suscríbete! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suéltame, terno! ¡Suéltame, terno! ¡Ayudarte! 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 ¡Suéltame, terno! ¡Ayudarte! 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 ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!